Hola de nuevo amigos de YouTube, les habla TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otra noticia, pero esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, esta es una previa del Gran Premio E de China, que recordemos será el primer Gran Premio de la nueva categoría Fórmula E, categoría de automovilismo, donde van a participar solamente monoplazas impulsados por motores eléctricos. Y recordemos que la Fórmula E debutará el próximo fin de semana, o sea, el sábado 13 de septiembre debuta en China, en el circuito callejero de Beijing. Y bueno, como ustedes saben, el equipo local de este, para este Gran Premio es el equipo China Racing. Y bueno, yo espero con mucha ansia, ya estoy esperando con mucha ansia, el debut de esta categoría. Y bueno, espero que sea muy emocionante esta categoría de automovilismo, así como motor eléctrico. Yo nunca antes en mi vida me había imaginado una carrera de automovilismo con autos eléctricos. Pero de todas formas, aunque son eléctricos, igual suenan. Y los motores de estos autos suenan como si fueran una turbina en funcionamiento. Como, porque yo ya he oído en algunas ocasiones a través de YouTube y de la tele, como suenan estos autos. Y espero que sea una increíble carrera la de este, del próximo fin de semana que se va a disputar la primera categoría de este Gran Premio. La primera, o sea, la primera categoría, la primera, como decirlo, el primer Gran Premio de la historia. Y espero que sea muy emocionante. Yo de hecho, a esta categoría, yo la conozco como la Fórmula 1 eléctrica, ya que es una categoría mundial. Pero con autos de fórmula eléctricos. Así que, tanto a los organizadores como a los pilotos, les deseo mucha suerte. Y bueno, no tengo nada más que decir. Espero muy pronto ver esta categoría de automovilismo en acción. Soy TF Coyote F1. Que estén todos bien. Cambio y fuera. Chao. Chao.